Estamos en Ciénaga. Un saludo especial para los señores de Opinión Caribe, expresión de reyón. Aun cuando ya fuera, el calor es fuerte, aquí estamos refrigerados, calmando este calor. En breve va a comenzar el foro de candidatos a la gobernación organizado por Infotep. Estaremos transmitiendo, como es costumbre, Opinión Caribe cubriendo este tipo de ventas. Pero llegamos a este café y nos encontramos con Julio David Azamora, candidato a la alcaldía de Ciénaga, actual diputado. Bienvenido a Opinión Caribe, Julio. Muchas gracias, Víctor. Bienvenido tú a Ciénaga. Bienvenido a esta tierra caliente, pero acogedora y amañadora. Bienvenido a tu equipo también de trabajo. ¿Cómo es que dice la magia de...? La magia de tenerlo todo. Es en Santa Marta, pero aquí es... Realismo mágico. La tierra del realismo mágico. Julio, estamos a 37 días de las elecciones. Tú eres candidato a la alcaldía de Ciénaga por cambio radical. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo ves el debate? Bueno, el debate electoral en Ciénaga, te cuento que está sabroso. En toda mi vida, en mis 53 años que acabo de cumplir antes de ayer, en los debates que he vivido, en los cuales he sido protagonista, pero en los cuales también he estado en algunos desde atrás, viéndolos. Es el primer debate que encuentro, donde hay una estela o una gama de candidatos y candidatas, y que a estas alturas, a 37 días del partido, haya posibilidad para cualquiera de los candidatos. Eso es una situación que de verdad me agrada. Es democracia lo que hoy podemos decir que en Ciénaga se está reflejando en este debate electoral. ¿Los cinco candidatos que están en las encuestas arriba, cualquiera puede salir sin algo, alcalde? Yo no solamente diría los cinco, cualquiera de los diez que hoy estamos inscritos. ¿Cuálquiera de los diez? Cualquiera de los diez. ¿Quiere decir que la columna de indeciso es alta? Es más alta. Entre indecisos... ¿Por qué está pasando eso? Víctor, eso pasa porque Ciénaga en los últimos años, tenemos que decirlo, ha habido una ausencia de administración. O sea, nosotros, los cienagueros, nos sentimos abandonados, nos sentimos decepcionados, porque no hay autoridad como tal. Mira, reflejo de eso. Por eso, año 2021, 2022, la tasa de homicidios, o sea, los homicidios en el año 2021 llegaron a 80. Y en el 2022 a 80. Y ya hoy, estamos rayando en los 50 en el 2021. En plena pandemia, los homicidios estaban disparados. Estaban disparados. Hay que recordar que estábamos encerrados en pandemia, sin embargo, en Santa Marta pasó lo mismo. ¿Y qué pasa? Que Ciénaga hoy hay una cantidad de hurtos, raponazos, atracos en cualquier sitio del municipio. No hay, oígase bien, no hay un centro de adulto pro bienestar para el adulto mayor funcionando. A los alumnos de las escuelas nos los devuelven por falta de uniformes. Fíjate la gravedad del asunto. Nosotros venimos a poner... No es de forma. Sí. No es fondo. Porque un niño en la calle... Pero de fondo, claro que también, porque ¿qué te genera un adolescente de 14, 15 años en la calle? ¿Cuándo debe estar en la escuela? Digo, lo sacan por un uniforme. Un uniforme que eso no... Que es absurdo. Y entonces, el cenaguero, ¿a quién se dirige? Ese es el problema y es la crítica que ha venido haciendo desde todo punto de vista, pero sin mencionar, sin faltar el respeto a nadie. Es que tú llegas al Palacio Municipal de Ciena y eso parece un solar. Oiga, sí. Creo que lo has comprobado. Uno no tiene con quién hablar ahí. El alcalde nunca está... Nunca está. Nunca está, no en el despacho, nunca está en Ciénaga. Y no responde en un celular, no responde en un mensaje, no responde en nada. Es el abandono. Esa es la decepción porque, ojo, mira, hace cuatro años, Luis Tete era alcalde a luz. Hace cuatro años. En este momento no se sabe quién va a ser alcalde de Ciénaga. Oye, Julio, hablando de eso, tú fuiste secretario de despacho, secretario de Interior del Nene. Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana. En ese momento el Nene hizo una alcaldía que hasta estuvo detenido. O sea, pasó de todo en esa administración. Pero ¿a dónde quiero ir? A que, revisando la historia de Ciénaga, son raras las veces en que los alcaldes cienaeros ponen alcalde sucesor. Sí ha sucedido, creo que Dangón o algo por allá hace años sucedió, pero siempre está pasando eso. ¿Tú crees que Tete será la decepción esta vez y va a poner alcalde? A ver, el único que yo recuerde que ha puesto alcalde de Ciénaga se llama Orlando Dangón, que eligió al hermano. O bueno, el hermano fue electo en ese toro. ¿Estamos hablando del siglo pasado o hace rato? Estamos hablando de por allá del año 92, 93, por allá. Sí, 93, lo que fue Lalo fue el 94, 97, algo así, 95, 97. Yo no quería, yo no creo, porque las imágenes hoy negativas las tiene exactamente la alcaldía actual. O sea, la gente no aprueba su gestión en más de un 70%. Entonces tiene una imagen muy negativa y va a ser muy difícil que cualquiera de sus tres candidatos llegue a la alcaldía. Repíteme eso, Julio David. ¿Cómo así que cualquiera de sus tres candidatos? Acuérdate, pues que hay dos candidatos que fueron sus secretarios, hasta hace poco. Hasta hace poco, salud, gobierno, y por la otra parte pues está una familiar de él que es candidato. Entonces, Shirley, tú la descartas porque esa es la directa. Digamos, el plan A. El plan B, el secretario de gobierno. ¿Y el plan C o, no sé, B? Hay dos secretarios y una familiar de él como candidato, ¿no? O candidatas. ¿Y si quitamos esos tres, quiénes quedan? No. Un concejal que tiene cuatro años está en campaña para la alcaldía. Carlos, claro. Que parecería, si es por valla, es el que va a ganar. Si es por publicidad. No sé, pero fíjate, yo rescato del debate algo muy importante, Víctor. Otrora los debates en Ciénaga. Hicimos un corte porque esto está delicioso y quiero seguir entrevistando a Julio David saboreando. No, no, yo lo que resalto de este debate es que es un debate, como te decía, con muchos candidatos y candidatas que el cenagero tiene para escoger, pero ante todo también la calidad de todos los candidatos. Idoneidad, calidad, en cierta forma ha sido un debate respetuoso entre todos y eso me gusta porque lo que se requiere es que el cenagero escoja las mejores propuestas, el que mejor argumento tenga. Eso es lo importante. Y por eso resalto, y yo les digo a mis compañeros que todos los candidatos somos compañeros. Yo los respeto, a todos los aprecio y siempre les digo que bueno, que bueno, acabamos de terminar un foro en el San Juan del Córdoba hace unos tres días y créeme que salí satisfecho porque todos asistimos, los que asistimos todos, muy respetuosos, muy cordiales. Entonces se hizo como se dispuso, era un foro más que todo educativo y sé que los estudiantes y el cuerpo docente y administrativo y rector de la institución y los rectores que estaban ahí salieron satisfechos porque todos nos portamos a la altura y qué bueno. Yo tuve la oportunidad con el equipo de Opinión Caribe de estar en el ICOTEP en ese foro y de verdad que he sorprendido gratamente porque no es fácil organizar un debate donde la clase política se caracteriza por la vemencia y la controversia y el debate, pero es un foro. Pero vi que todo el mundo fue respetuoso de los tiempos, de lo acordado. Pero más importante de eso es que vi que todo el mundo fue con barras, afuera el ICOTEP estaba lleno, lleno, full, taqueado, todo el mundo con bandera y todo el mundo estaba en silencio porque le pidieron a favor, silencio que están y todo el mundo respetó, eso es una disciplina muy difícil de encontrar y menos cuando hay arengas políticas. Me llamó la atención esa expresión de cultura ciudadana del cenaguero. Es que ya estamos aprendiendo, o sea, hemos aprendido mucho porque es que siempre que hay debates políticos locales, como se polariza en dos candidatos o candidatas, entonces siempre hay tiraderas entre el uno y el otro, entre las barras del uno y las barras del otro y siempre hay como falta de respeto, pero fíjate que esta vez no. De pronto es como estamos en un equilibrio, la gente está ahí también quieta y bueno, yo de mi parte, a mis barras siempre les he dicho con respeto hacia los demás, nada de ir a gritar a ninguno, nada de ir a tapar un cartel de nadie, nada de eso, no, no, bajo el fundamento del respeto. Tú acabas de decir que están parejos, yo vi unos candidatos que están parejos más o menos, hay cada quien tiene sus fortalezas en algo, pero más o menos yo lo vi parejos. Me llamó la atención alguien que todavía está novato, que está mítico, pero tiene un gran potencial que es este Mauricio Fernández. Me gustó mucho ese muchacho, pero tiene mucho que aprender de los demás. Es que ustedes saben de política, él no, él es un cerebrito que tiene que ser pulido y tienen que aprender a hacer política y hacer política y buscar consenso, que eso es lo que yo veo que tiene la clase política, saben buscar consenso así sea que no estén en la misma orilla. Mira, lo que se rescata de este debate, y yo te decía ahorita lo importante que es tener una estela de candidatos a la alcaldía. Mauricio, pues dentro de los candidatos, si no estoy mal, es el más joven. Hoy es el más joven, porque el más joven era Michael, pero tú sabes que Michael... Mauricio es el más joven, es un muchacho muy preparado. Tienes razón, tú de pronto en materia política le hace falta más esa pimienta. Sí, porque lo veía que iba al choque. Exacto, pero Mauricio es un buen elemento, muy buen candidato, pero fíjate, vamos más allá. Yo resalto y rescato algo muy importante en el debate de los candidatos al consejo, y es que los jóvenes hoy, y tú encuentras varios candidatos al consejo, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Viques, en un kilómetro. Pero inteligentes. Y qué bueno, cuando me los he encontrado en la calle, a pesar de que no acompañan a Julio David, y los felicito, les doy ánimo que sigan adelante, porque eso es muy importante. Ya en Ciénaga, la juventud tiene que ya dar sus pasos y en algún momento tomar las riendas del consejo y de la alcaldía y por qué no de la gobernación. Julio, uno de los datos que dieron uno de los candidatos en ese foro, pues no fue debate, fue foro, fue algo que debe pellizcarse a toda la clase política, empresarial, comercial, de lo que usted quiera, de Ciénaga. Y el dato es sobre la cantidad de personas o de vehículos que transitan por esta carretera de Barranquilla a Santa Marta o del interior del país a Santa Marta. Lo que pasa es que son millones de visitantes que quiere Santa Marta y que no entra uno solo a Ciénaga, de acuerdo a las estadísticas. Y eso tiene que ponerlos a todos a pensar cómo hacemos para que esa gente que pasa de largo ingrese a Ciénaga. Porque Ciénaga tiene un encanto que de verdad, a mí me gusta caminar el departamento y Ciénaga tiene un encanto que no ha sido conectado con los barranqueros ni con los samarios. Y que el día que eso suceda, otra cosa va a pasar para el turismo de Ciénaga. Dos cosas. Uno, tenemos que de verdad hacer mucha conexión con Santa Marta porque es una ciudad turística y tenemos que agarrarnos de allá. Eso no quiere decir, como muchos dicen aquí, que es que nosotros vamos a depender. Y no, no, no. Es que con los que ya tienen la experiencia, con los que trabajan en esto, nosotros tenemos que amarrarnos, agarrarnos para jalonar turistas que vengan así. Entonces ahí tenemos que hablar con Cotelco, con la Cámara de Comercio, con todos. Y que ojalá, pues, hacer convenios y cosas. Pero después de eso, o lo más importante de esto, Víctor, es que tú vienes en tu carro de Barranquilla para Santa Marta y quieres entrar a Ciénaga, por decirte algo. Pero tengo que decirte la verdad, desafortunadamente a ti no te van a dar ganas de entrar, Víctor. Porque cuando entras a Ciénaga, y si es para esta época que medio llueve, lo que vas a encontrar son aguas negras. Entonces, enseguida te vas a... Vamos a hacer el método básico que está quedando bien. Claro, es que tenemos que implementar lo que he venido diciendo y está en nuestro programa de gobierno. Ese plan maestro integral de acueducto y alcantarillado en Ciénaga. Claro que cuando nosotros implementemos eso, no vamos a tener este problema de aguas negras en la calle. Pero tampoco vamos a tener el problema de inundaciones, que hoy, hoy es uno de los problemas grandes que tenemos. Mira, no han caído tres gotas de agua cuando ya se eran hasta inundados. ¿Eso gracias a qué? A que hemos hecho relleno a Tutiplén sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de topograma. Claro, aquí se ha rellenado mucho humedales. No. Que en otras horas eran humedales y ahora... Y ahora están rellenos. Y las calles. Eso ha traído que el canal, los canales, que en otras horas eran los desaguaderos y las calles canales, están rellenadas y algunos han construido encima los canales de desaguas. Eso nosotros, si Dios permite, y el pueblo senajero sí lo quiere, tenemos diseñado ya con los que saben ese plan maestro que incluye un alcantarillado pluvial, pero que tenemos que primero empezar por llevar acueducto y alcantarillado a donde no lo hay. Por lo menos, tú hablas de por qué no entra el turista o la persona que pasa por Ciénaga a esta tierra que tiene tantos encantos. Pero si tú llegas a Costa Verde, no tiene acueducto ni tiene alcantarillado, y la energía eléctrica va pérdida. Entonces, ¿cómo vas a entrar? Y si las vías, ahí está el problema. Julio, un eventual gobierno tuyo, ¿Qué pasaría con el POT? ¿Habría una revisión? ¿Le apostaría a un nuevo POT? Porque es importante establecer el perfil de la ciudad. Para este tema, nosotros tenemos que ser responsables con respecto al plan de ordenamiento territorial. Porque, ojo, en diciembre del año 2015, si no estoy mal, la primera administración de este señor contrató el estudio del plan de ordenamiento territorial. Han pasado... Pero ese fue para revisarlo, para actualizarlo, no para hacerlo nuevo. Han pasado ocho años, ya va a cumplir ocho años. Y eso todavía no ha pasado, creo, o está apenas en Corpamar. Entonces, eso este año, no va a llegar al Consejo. Y si llega, no va a tener tiempo. Porque eso primero tiene que pasar al Consejo Territorial de Planificación. Y corrígeme si me estoy equivocado, pero tengo entendido que los POT no se aprueban en el último año de gobierno. Exacto. Tienen que ser comisarios. Ya eso no. Entonces, ¿qué sucede ahora, Víctor? Que entonces nosotros tenemos que sentarnos con el departamento jurídico a tomar la mejor decisión en la que no nos cause problemas. Porque acuérdate que hay una contratación, si no estoy mal, por más de 500 millones de pesos. Entonces, hay que analizar o ¿qué hacemos con este? Damos por terminado ese contrato y ahí iniciamos uno nuevo. Porque lo ideal sería hacer un plan de ordenamiento territorial completamente nuevo. Completamente nuevo. Si se ha demorado ocho años, ya ese que no ha sido aprobado, ya debe estar... Ya eso es desactualizado hasta ahora mismo. Ahora mismo hay una realidad del gobierno nacional de ese apostarle al ferrocarril. Seguro en ese POT no había nada sobre el ferrocarril. Y no solamente el ferrocarril, Víctor. Al turismo. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo duplicó prácticamente el presupuesto para turismo. Pero ¿quiénes son los más beneficiados con esa cantidad de recursos que el gobierno nacional tiene ahí para el tema de desarrollar turismo? Municipios PEDE como Siena. Pero veis y averiguas si hay un solo proyecto allá presentado por la Administración Municipal. Siena es el municipio PEDE. Y tenemos los recursos naturales que Dios nos ha entregado, como quien dice... O sea, lo tenemos todo, pero al final no tenemos nada. ¿Por qué? Porque nos hace falta voluntad política, administrativa. presentar proyectos allá en Bogotá y traer todos esos días de tú. ¿Cuánta plata no hay allá? Y nosotros aquí necesitábamos para desarrollar a Sierra a través del turismo. Porque desarrollar turismo no, pues nosotros lo tenemos. Tenemos lo importante que es la materia prima. Claro. Lo que hay es que desarrollar a Sierra a través del turismo. Es conectarlo con el consumidor del turismo. Claro. Cerrando la entrevista, pasa a las elecciones. Julio David es elegido alcalde de Siena. Así va a ser, por Dios. Dígame tres, no me diga más, tres primeros actos que usted le daría prioridad como alcalde electo o como actal de 1 de enero en posición. A ver, los primeros actos que nosotros tenemos que hacer es presentar el mismo 1 de enero. Voy a presentar un paquete de proyectos al Consejo Municipal, proyectos de acuerdo. Un proyecto de acuerdo muy importante y es brindarle unas garantías y unas exenciones tributarias a aquellos inversionistas que vengan a Siena. A invertir, a generar empresas. A estimular. A estimular, claro que sí. Ya debemos tener claro el tema del POT. Entonces, miramos a decir si le pedimos facultades o no al Consejo. Hay algo muy importante y es un proyecto también que tenemos que presentarle al Consejo que nos faculten para reestructurar la parte administrativa, la estructura orgánica del municipio. Nosotros, hoy, un municipio de 120.000 habitantes pero que en su parte administrativa somos obsoletos. No tenemos una Secretaría de Agricultura, tenemos una Secretaría de Turismo, no tenemos un Instituto de Recreación y Deporte, pero también tenemos que crear una Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Tenemos que darle herramientas a las garantías. un acto importante que vamos a hacer también es inmediatamente reunir a las autoridades de policía, ejército. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar con pie firme. Garantizar seguridad. Garantizar seguridad en Siena. Ahí están las iniciativas de Julio David de ser alcalde. Dígame una cosa, ¿usted dónde vive? ¿En Santa Marta o en Siena? Yo vivo aquí en la carrera 8, número de la casa 768, a dos casitas del Siena. Bueno, ahora diga mirando a la cámara, ¿de ser usted alcalde usted se mantiene los cuatro años viviendo en Siena o va a irse a vivir a Santa Marta? Víctor, yo fui concejal en el periodo 2008-2011. En el 2010, mis compañeros me eligieron presidente del consejo. Fui concejal en el periodo 2012-2015. Renuncié en junio de 2015 seis meses antes de terminar mi periodo. Secretario de Gobierno en el año 2016 y gran parte del 2017, casi dos años, secretario de Gobierno. Y algunas veces hasta alcalde encargado. Diputado del departamento, periodo 2019-2023. Presidente de la asamblea en el 2020. y nunca me he ido a vivir a Santa Marta ni a Barranquilla. Yo vivo en Ciénaga. Yo vivo en Ciénaga, Víctor. Aquí nací, aquí me crié. Y si soy alcalde, aquí estaré. Porque a mí, sí, y lo puedo decir con lujo de detalle, a mí sí el cienaguero va a mi casa a tocarme la puerta. El cienaguero llega a la plaza y me encuentra a mí desde las 5 de la mañana ahí. Usted no será habitante de las Torres del Coronel. No, jamás. Yo soy habitante de aquí, de las Torres del Mar, de aquí, de Ciénaga. De aquí, de la orilla del mar, porque eso es lo que nos gusta a nosotros. Habitante de las Torres o de las bancas de la plaza. Julio David, Julio David quiere ser alcalde de Ciénaga. Ustedes lo han escuchado aquí en Opinión Caribe. Ustedes deciden, cienagueros, cuál será el próximo alcalde que van a tener por cuatro años. Conocen a Julio David y lo conocen también a través de esta entrevista que con gusto nos ha entregado para los seguidores de Opinión Caribe. Muchas gracias, Julio David. Gracias a ti, Víctor. Bienvenido a Ciénaga, siempre. Con la cámara de Nicol Hernández les habló Víctor Rodríguez Pajardo para los seguidores de Opinión Caribe. Expresión de Región.